Yo creo que el mejor pues es un viaje a Disney, conocer los parques. Y el peor pues no sé, el típico de las tías, porcelanas, cosas así que... Bueno, el mejor regalo yo puedo decir que es un viaje que se dio en... pues lo mezclaron con la cuestión de Navidad y el peor es una ropa que tal vez no me gustó, que me dio algún familiar. Listo, y en tu caso, el mejor y el peor regalo de Navidad. No sé, el mejor también fue un viaje que me regalaron, se mezcló con mi grabación. Entonces, y el peor, no, no tengo. Pues el mejor regalo ha sido como, no sé, cuando estaba chiquito, un carro súper grande que me gustaba mucho. Es como que el que más recuerdo. Y el peor, pues yo que cuando yo no haya crece la ampura ropa. Pues el mejor regalo coincidencialmente fue de mis 15. Y pues el peor regalo, pues no sé, un día que tal vez esperaba algo y pues no me dieron realmente lo que yo esperaba. El peor, medias. Y el mejor, juegos. Pues el mejor, computador. Y el peor, pues ropa, pero ropa interior. El mejor regalo, un iPhone 4. Y el peor, unas medias. Uy, sí. Qué regalo de Navidad tan pelle, como dicen los países. Sí. Y el peor. Y el peor.